Si nos dejan, nos vamos a querer por la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de vicio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de vicio pelo Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan, nos vamos